Estamos cumpliendo, bajo el amparo de María Santísima de la Amargura, uno de los actos de misericordia con los que nuestra hermandad se comprometió al abordar el 50 aniversario de la llegada y bendición de la imagen de nuestra hermandísima madre. Estamos contentos y damos gracias a Dios por habernos permitido a nosotros, que somos el presente de la hermandad, llegar aquí, acompañar a nuestros mayores y enfermos, ellos que son parte del pasado, en cuyo traslado hemos caminado precedidos por el futuro de nuestra hermandad, nuestros niños. Ahora nos disponemos a celebrar la Eucaristía ante las plantas de María Santísima de la Amargura, rememorando el sacrificio de su Hijo por el bien de la humanidad. Dispongámonos a vivir con alegría este momento y agarrémonos fuerte a la esperanza de la resurrección. Gracias. 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 Te parasamos. Señora, hoy contemplaba viendo en cielo tu hermosura, el día le canto hasta los rayos de luna, no existe nadie que se le compare a ti. Señora, eres la dueña de mi ser y sus latidos, de solo verte se adormece mis sentidos, mi vida entera solo vale para ti. Señora, tu record es el llanto de todas mis penas, tus oraciones son la sangre de mis venas, tu nombre entero está escrito en mi corazón. Señora, eres la dueña de mi ser y mis latidos, de solo verte se adormece mis sentidos. Señora, Señora, Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy estamos de fiesta aquí en la residencia, ¿sí o no? Sí. Sí, estáis contentos que la Madre de Dios, también en esta imagen de Virgen de Amargura, visita a vosotros. Sí, es un día para nosotros de alegría, tenerla aquí entre nosotros, que esta presencia de nuestra Madre reconforte a cada uno de nosotros que estamos celebrando la Eucaristía. Sí, es día de fiesta, porque pocas veces se ve que dos sacerdotes celebran aquí en la residencia de la misa, y la presencia de tanta gente, y del coro, Madre mía, es fiesta grande. Celebremos con alegría esta presencia de nuestra Madre entre nosotros. Ahora, para celebrar dignamente, vamos a pedir al Señor perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te amamos gracious. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios, por Ti nos has revelado la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de Tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Chaal. Decid a los cobardes del corazón, sé fuerte, no temáis, mira a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, se cizarán y lo salvarán. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo, el cojo la lengua del muro, cantará porque ha brotado agua en el desierto, torrente en la estepa, el párrafo será un estanque, lo seco un manantial. Palabra de Dios. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor aguarda a los pelegrinos. Araba, mamía, Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados, el Señor reina eternamente tu Dios, Sion, de edad en edad. Araba, mamía, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrancoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis esto, no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos. Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Nos ponemos de pie los que pueden. Vamos a escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Es fetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, podemos tomar asiento un ratito. Bueno, queridos hermanos de la residencia, De vosotros hay que comenzar a hablar porque a vosotros ha venido a visitarla esta imagen de la Virgen de Amargura y también toda la gente que está alrededor de vosotros ha venido por esta razón, a visitar a vosotros y estar con la Madre de Dios. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Hemos escuchado el fragmento del Evangelio un poquito raro, un poquito raro que Jesús, Jesús hace un milagro, pero hace un milagro poniendo los dedos en los oídos de alguien que no escuchaba nada, poniéndole saliva en la lengua, y algunos a veces le escandalizan. ¿Qué dice? ¿Qué hace este Jesús? ¿Pero qué hace Jesús? Jesús se acerca a alguien que no escucha, que solamente ve. Entonces hay que hablar a esta persona con los gestos, ¿sí o no? Porque él no escucha nada. Entonces Jesús hace algunos gestos, que Dios te abre los oídos, Dios quiere que desde hoy escuche su palabra y de qué puedes hablar. Hablar también de las maravillas que Dios hace en tu vida. Y lo mismo Dios quiere acordar a vosotros. De vosotros, cada uno de vosotros, también tiene que tener oídos atentos a la palabra de Dios, porque Dios es capaz de hablar a cada uno de nosotros. Hasta a los que no escuchan nada, Dios les habla. Porque es Dios, llega a todos. Eso es primero. Y segundo, que Dios quiere que cada uno de nosotros, no importa la edad, si tenemos 18 o 18 por alguno, 18, que alabemos al Señor. No solamente con nuestra lengua, porque no todas las veces se puede, pero que nuestra vida sea alabanza a Dios. Y cuando miramos a Jesús que se acerca a este enfermo, Jesús se acerca como hijo de Dios que ha sufrido todo por nosotros. Piensen de algo que no ha pasado el Señor. Lo traicionaron. No querían escucharlo. A veces daban falso testimonio de Él. Mucho sufrimiento Jesús pasó en este mundo. Entonces, se acerca, cuando Dios se acerca a nosotros, se acerca a alguien que pasó por mucho sufrimiento que nosotros pasamos. Cuando se acerca a la madre de Dios, se acerca a una madre que es la madre de un hijo que ha sufrido mucho. Ella sabe que es sufrimiento. Entonces, la presencia de ella nos quiere decir que cada sufrimiento puede ser transformado hasta el sufrimiento más amargo. puede ser transformado. Puede ser una ofrenda agradable a Dios. Y esto es, esto la madre de Dios nos quiere decir hoy que también nuestros sufrimientos que sí, que están presentes el sufrimiento en nuestra vida puede ser transformado. Puede ser ofrecido a Dios y ofrecido o por nuestra salvación o por la salvación de los demás. Yo estoy contento que la hermandad ha venido aquí con esta imagen que están con nosotros porque nos hacen recordar un misterio muy importante que el mundo, el mundo necesita el sufrimiento por sí no tiene ningún valor. ¿Qué valor tiene el sufrimiento? Hay que tomar pastilla, pastilla, pastilla y qué sufrimiento. Pero sufrimiento ofrecido hasta esto que tengo que tomar pastilla, un puñete de pastilla podemos ofrecer a Dios y esto tiene un valor salvifico, ¿sí o no? Para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Que sepamos ofrecer. Yo me acuerdo y ahí vamos a terminar. El seminario una vez me dolía una, ¿cómo se dice? Una muela. Una muela me dolía mucho. Fui a pedir al profesor, a uno que estaba responsable, que me dé permiso a ir, salir del seminario a ir a un dentista porque ya no soportaba el sufrimiento. Y me dijo, bueno, puedes ir pero no sufre como una vaca. Así me dijo. Ofrece el sufrimiento porque la vaca no puede ofrecer el sufrimiento. Me dijo, no sufra como una vaca. Una vaca no puede ofrecer el sufrimiento. Pero tú como persona humana que tiene la cabeza puedes ofrecer su sufrimiento. ¿Estamos? Eso. Pero acuérdense de mí que el profesor me dijo, no sufra como una vaca. Que podemos sufrir y ofrecer nuestro sufrimiento. Amén. Paramos aquí. Muy bien. Ahora que somos gente buena y sabemos rezar, vamos a rezar un Dios te salve María a la Virgen María. ¿Ok? Vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva la vida y la amargura. Viva. Viva la vida y la amargura. Viva. Viva la directiva y todos los hermanos de dicha hermandad que ha tenido la iniciativa esta que ha tenido para que todas las personas mayores que estamos aquí por una cosa u otra se hayan acordado de nosotros. muchísimas gracias a todos señores puesto que yo me ha llevado 30 años en la hermandad de Cristo de la Buena Muerte y la madre de Cristo de la Buena Muerte estás ahí que se llama Virgen de la Amargura. Viva la vida y la amargura y viva la residencia de Ilecretina. Viva. Muy bien. Ahora vamos a proclamar nuestra fe lo vamos a hacer como se hace en el día de la Pascua vamos a bueno vais a responder a mis preguntas yo les voy a preguntar ¿renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Y a todas sus obras Sí, renuncio. Y a todas sus seduciones Sí, renuncio. Ahora son preguntas por la fe ¿creís en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creís en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creéis en Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, renuncio. Esta es nuestra fe esta es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentar a Dios por la intercesión de nuestra madre nuestras peticiones. para que la Iglesia abierta al diálogo con el mundo de hoy pueda llevar a los oídos de todo la buena nueva de la salvación robemos al Señor. ¡Rerogamos oídos! Para que los gobernantes respete y valore la libertad de información robemos al Señor. ¡Rerogamos oídos! Para que los discapacitados sísmicos reciban la necesaria educación que los capacite para la vida en relación con los demás robemos al Señor. ¡Rerogamos oídos! Para que todos nosotros escuchamos con gusto e interé la palabra de Dios meditándola en nuestro corazón robemos al Señor. ¡Rerogamos oídos! Por todos los que nos cuidan y especialmente a los hermanos de la Virgen de la Amargura que nos traen alegría y consuelo ¡Rerogamos oídos! ¡Rerogamos oídos! Padre bueno, todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Rerogamos oídos! Hoy día de hoy a entregarle mi ofrenda todo cuanto tengo yo ¡Recibelá, Señor! ¡Recibelá! Es mi trabajo mi cansancio todo mi ser que he venido a ofrecer también como ofrenda de mi amor este pan y este vino con todo mi corazón ¡Transfórmalo, Señor! ¡Transfórmalo! En tu cuerpo y en tu sangre ¡Transfórmalo! ¡Transfórmalo! El pan hoy se convertirá en tu cuerpo alimento verdadero que producirá la bebida que del cielo ha bajado quien te coma para siempre vivirá que el vino el vino se convertirá en tu sangre dulce fuente de agua viva que brotó de tus pies de tus pies y de tus manos de tu frente y tu costado de cada una de tus heridas por mi salvación de tus pies de tus manos de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo santo es el Señor que nos está el cielo y la tierra de tu gloria Señor de tu amor bendito el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor santo, 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 santo. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Amén. 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 Un poquito de otra manera. Vamos a darle mano cada uno aquí a su vecino, que somos una familia grande, que rezamos juntos a nuestro Padre que dio. Por favor, aquí hay que dar la manito. Una cadena, sí. Eso que... Que la vida de cada uno vale y se necesita testimonio de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, en piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo que nos guarde para toda la vida eterna. Amén. Vamos a proceder de esta manera, que primeramente la comunión van a recibir los que están de esta casa y después a las personas que nos alcanza. Yo por ahora, ni Juanjo, no sé, pero yo por ahora no puedo hacer milagros, entonces no me pidan. Aquí no tenemos sagrario, entonces lo que hemos consagrado tiene que alcanzar para todos. ¿Estamos? Entonces podemos, los que están lejos, que se sienten tranquilamente. Margalita, tú me dices y yo voy contigo y... Algo te puedo dar, Dios. Sí, siempre es un orgullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas las oraciones y llévalas al cielo. Así, abre el corazón y comienza la mar, el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta hoy ahora, ella ríe y concreta, enfrenta al infierno y disipa el mar. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, comienza hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¡Norrah! Y no sé si la iglesia subió o si la iglesia subió. ¡Se va el brillo de ángeles de mujeres! Si la iglesia veía otro día deftos desagujos, no, lecroce yo, no grabo estos pecados. ¡Eso la iglesia! ¡Del bueno que physical India! ¿Cuál? Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al pueblo amor de mi creador. Dios te amó, oh Dios te amó, oh Dios te amó, oh Dios te amó. Solo eres tú, oh Dios te amó, oh Dios te amó. Él solo nos ama, Él solo nos ama, no protege y nos guarda. Dios te amó, oh Dios te amó, oh Dios te amó. Dios te amó, oh Dios te amó, oh Dios te amó. Solo eres tú, solo eres tú. Mi Dios te amó, oh Dios te amó, oh Dios te amó. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti. No, no hay, fuera de ti. Para mí, no hay amor. No hay otro Dios, no hay otro Dios. ¡Adiós! Gracias. He guardado para usted. Gracias. Oremos. A nos siempre hemos rezado una oración antes. Rezamos la oración nuestra. Alabados a Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Alabados a Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Alabados a Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Concede Señor a tus fieles. Alimentados con tu palabra. Y vivificados con el sacramento del cielo. Beneficiarse de los dones de tu hijo amado. De tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora miren. Vamos a tener avisos parroquiales. Pero yo no voy a dar a estos avisos. Aquí la hermandad quiere hablar algo. Después autoridades de nuestro pueblo. ¿Quieren decir alguna palabra? Entonces tenemos que escucharlos. ¿Sí o no? Muy bien. No podemos sentarnos. Y escuchemos. Bueno, pues en breve momento, cuando finalice la misa, pues tendremos que partir. Y pues la Virgen nos va a abandonar, pero se va a quedar un poquito dentro de los corazones de cada uno. Y en el recuerdo de este día tan bonito que hemos pasado junto a ustedes. Desde la hermandad estamos muy agradecidos a la dirección de la residencia, al padre Gregorio también, como capellán de la residencia, que hayamos podido revisar este acto, que además nos ha llenado de muchísima satisfacción y de mucha entrega hacia vosotros. Entonces, ella se va ahí, se queda con vosotros, pero también para que tengáis un recuerdo, Conchi o Ángeles, alguien, para que la tengáis aquí siempre, pues os dejamos este cuadro con una leyenda que dice la hermandad a la residencia de ancianos de Nuestra Señora del Carmen, de Isla Cristina, en recuerdo de la visita de nuestra Sagrada Titular María Santísima de la Amargura, con motivo del 50 aniversario y enmarcada en el acto de misericordia, visita a los enfermos, para que este día inolvidable quede en la memoria de todos. 50 años de misericordia damos. Esto es para todos los días. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Me acompaña Moni, Gerónimo Sosa, que es el delegado de Cultura, y yo estoy de alcalde ahora, porque el general está afuera, está en el minero, y fue un momento muy emotivo. Yo, me ha sido muy difícil aguantar al principio, porque recuerdo cuando compré, Concha estaba conmigo, cuando compramos este hotel, que era un hotel para la residencia de Nuestra Señora. Había algunos que pensaban que no era acertado, que aquí era mejor hacer un gran hotel y que los mayores estuvieran en el campo. Y dije rotundamente, Concha González, que no, y compramos este hotel a Berrocal. Lo transformamos en residencia, al poco tiempo de dejar a Nuestra Señora, y hoy es residencia de muchos isleños y isleñas, que me reconforta que podáis tener alguna vida en el centro del pueblo. Que podáis vivir como en vuestras casas, pero en el centro del pueblo. Y que tengáis el cariño de vuestros familiares, de los amigos, de las amigas y de los ciudadanos. En recuerdo de este día, vamos a entregar a la residencia un pergamino, que como me acompaña también Moni, que quiere decir una palabra, con madrigado de Cultura. No te ayuda, a la tarde siempre habrá que venir a Dios. No se lo sabe, no se lo sabe. No se lo sabe. No se lo sabe. Bueno, ya se lo coge fuera de fuera. Que yo quiero que te coja fuera de fuera y ya te daña, ¿verdad? Pues, nada, ya, en el hermano Ramón, en el local de los antiguos a Nubio, a Lucho, por lo que quieras decir. Yo también, como comentaba, escribido Paco a Nubio, muy emocionado de estar aquí, de ver, con chiquita en esa edición emocional. José Luis, primero ahí, muy emocionado, no se lo sé. Pero, en tantas caras que era aquí, que era así, ¿no? En rosa, muchas gracias. Soy la madadera de aquí, ¿eh? Llevo 13 años. 13 años que lleva aquí. Pero no se nota. Básicamente, no se nota. Entonces, pues, bueno, que no se olvide de este momento, este día, pues, el ayuntamiento también os quiero hacer. Será de un pergamino, ¿verdad? Dice, el ayuntamiento de Ila Cristina, el recuerdo de la misa celebrada como despedida a la visita a los enfermos de Nuestra Señora San María Santísima de la Amargura, en su 50 aniversario a la residencia de Ancianos, Nuestra Señora del Cácero, y la distinta 7 de septiembre de 2024. Gracias. Los abuelos también leen este aniversario. El barajito de flores. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias. Estas flores tienen su valor porque yo siempre cuando estoy casando en la iglesia alguna pareja siempre dijo que tienen que celebrar aniversario de la boda. ¿Cómo se celebra aniversario de la boda? El novio tiene que comprar una botella de buen vino y la novia preparar un dulce pero hecho por ella. No en Mercadona comprado en otro sitio, no. Hecho por ella. Entonces hecho es por vosotros que queréis ofrecer a la Virgen María. Esto tiene valor. Hecho por mí. Eso que yo quiero ofrecer a la Virgen María. Muy bien. Un aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.